Gamers, ¡reúnanse! Dos personas fueron arrestadas tras amenazar el Pokémon World Championship en Boston, Estados Unidos. Tras haber hablado sobre sus planes contra los asistentes del evento en diferentes medios de internet y con la ayuda de la compañía Pokémon, las autoridades rastrearon hasta un hotel a dos sujetos de 18 y 27 años encontrando en su auto un cuchillo para cacería, una shotgun de 12 cartuchos, un rifle y cientos de balas. Hubiera apostado que pasaría en Estados Unidos, el nuevo sueño americano. Lo más interesante es que ambas personas estaban en la lista de los invitados del torneo, aparentemente como participantes de la categoría Masters en el juego de mesa de Pokémon, a que no tenían un deck preparado para esa situación terrorista. Para más noticias del mundo Pokémon y Gamer, siguen en sintonía con Gamery News y no olviden mantener sus pulgares ocupados.